Estamos acá para ratificar el pedido de juicio político a Rosencrantz, a Rossati, a Maqueda y a Lodensetti porque consideramos que sus conductas, avasellamiento y usurpación de funciones propias de otros poderes, incumplimiento de las normas constitucionales y de los tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución y por ignorar la jurisprudencia que la propia Corte ha construido, poniendo en peligro nuestro sistema republicano y en tal medida poniendo en riesgo nuestra democracia. Se trata de eso, se trata de mejorar la justicia desde nuestra función pero nunca de presionar al Poder Judicial. Es una acción válida y constitucional la presentación del pedido de juicio político pero nuestras diferencias con el bloque del frente de todos son enormes. Vamos a seguir sosteniendo el juicio político a Lorencetti pero no vamos a ir contra una corte entera para presionarla. Nada más, muchas gracias.